¡Feliz primavera para ustedes! Muchas gracias. No, siguieron la consigna. Les pedimos que se pongan algo... Ah, que ya le puso verde limón. Y yo ya me puse el color hoy. Es verdad. Y tenemos todo lleno de flores. Y arranqué con flores, pero bueno, se la llevó Roxana. ¡No! Me dejó sin flores. Seguimos con las flores. Hermosas eran. Para que no se marchiten. Y sí, feliz primavera, feliz día del estudiante para todos. Hoy tenemos, como vos decías, Cristian, un plato primaveral. En este caso sería un postre primavera. ¡Qué rico! ¿Qué es? Delicioso. De frutillas. Es como una mousse de frutilla, pero bien alto. Tiene algunos secretitos entre medio. Ya van a conocer bien porque vino Coco hoy a cocinar. Y no tiene chocolate. ¿Chocolate? No. Entonces me quedo. Puedes comer hoy. Puedo comer. Y puedo hacerlo. Y practicarlo. ¿Qué tienes pensado hacer hoy, chicos? ¿Qué? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tienes pensado hacer en el día de la primavera? Hoy, el día del estudiante. Ahora nos vamos de aquí y ya se llenamos la canastita de ahí. Al parque. Mirá, confía. Sí, nos vamos con la canastita y el mantel. Al picnic. Muy bien. Y para agua. No se olviden de llevar hormigas. Porque un picnic sin hormigas no es picnic. No. Y mosquitos también. Tiene razón. Por las dudas. Fal, mirá lo que es este jardín recién cultivado aquí en la puerta de Canal 11. Lo florecimos, chicos. No sé quién lo riega. No sé quién lo riega, pero la verdad es que lo mantienen siempre bien. Hermoso está. Te iba a decir lo de Coco, que lo hace fácil. A mí me... Yo digo, a mí me tiene que salir esto cuando la veo hacer esa cosa. Claro. Es verdad. Y nos prometió que nos va a salir a todos. Sí, pero después no me sale. Se ha intentado y no pasa nada. Es una... No. Solamente lo puede hacer ella. Bueno, ¿cuál es la intención? Y sí. O le podemos decir a Coco que vaya un día a ayudarte. Lo que pasa es que está tan ocupada por ahora haciendo tanto. Sí, eso es verdad. Tampoco le iba a pedir eso. Bueno, pero vamos a intentarlo una vez más. Que nos puede inspirar para alguna idea. Así que... Perdón, en el día de la primavera... Sí. ¿Puedo decirle un piropo a Yelén? Por supuesto, todo lo que quiera. Está vestida de verde manzana. No, verde limón. La manzana... No, des manzana. No me arruinese el piropo. Pero, a ver, otra vez. Estás vestida... Ayerina, estás vestida de verde manzana. La manzana de la tentación. ¿Está bien? Muy bien. Estuvo perfecto. No te gustó, Cristian. Yo te aplaudo. No te gustó. Porque la manzana de la tentación es roja. Primero. Sí. Bueno, pero en mi caso es verde. Pero bueno. Que importa el color. Primero con el limón, ahora que roja. O sea, remamila un poco. Es un color agrio ese. ¡Ah! Es un color intenso. Es intenso. Declaro primavera, alegría, me encanta. A ver, se va a poner de moda. Obvio. Hablando de agrio, dice que no vayamos. Chao, me dicen. Bueno, así que les agradecemos, ¿eh? Y nos recordamos mañana. Vamos a ver cómo sale ese postre y si nos inspiramos. Que tengan feliz primavera. Gracias, igualmente. Buena jornada para ustedes. Chao, chao. Hasta luego. A ver, a ver. ¡Vamos! Primavera llegó, llegó Coco. Mirá cómo estamos hoy en la cocina del once. Subí el volumen. Los panes. Los panes. Bienvenidos a la cocina del once. Una vez más, programón por delante. Tenemos una comida exquisita, un postre bien primaveral. Feliz día de la primavera. Feliz día del estudiante a todos. ¿Cómo andás, Rolly? Feliz día. Muy bien, muchas gracias. Aparte, hoy es el Día del Fotógrafo también. Le mandamos un saludo de fotógrafos. Y la ONU, atención, ha instaurado el día de hoy como el Día de la Paz. Mirá vos. Así que le mandamos un saludo a la gente de la Paz. También le mandamos un saludo a la gente de la Paz. De Santa Elena, de Bobri, de toda. Sí, y hoy es San Mateo también, patrono de los contables. A Miguel, a Miguel le mandamos un saludo. A todos los contables. Bueno, hoy estamos contentos. Hoy pusimos color en la cocina del once. Vamos a atravesar una jornada espectacular. Así que vos en casa, acompáñanos. Mirá, subí el volumen y bailá. De estilo. ¿Cómo estás, Rolly? Ahí va. ¿Andás bien, Rolly? Contanos, ¿cómo amaneciste hoy? Bien, bárbaro. Allá arriba. Escuchá, te voy a decir algo. Tengo algo para decir. Ay, ay, ay. Se viene, se viene. La primavera... Mal porque me canse. Es un piropo primaveral. A ver. La primavera... Ajá. Es amor. La primavera es alegría. Sí. La primavera es vida. Y en la cocina, la primavera sos vos, Justina. ¡Wow! Por favor. Un montón, un montón. Gracias, Rolly. Gracias, gracias. Y vos también, Coco. Le ponemos buena onda. Con Coco vamos a cocinar algo riquísimo. Un postre primaveral. Hoy mi look es de Arabella. Perdón que no agradecí. Arabella La Paz 54. ¿Viste qué look? Gran look. Bien, bien lindo, bien formal. Es un pantalón, futura mamá. Exacto, exacto. Talles grandes tienen, así que busquen La Paz 54, Arabella. Bien. ¿Qué hay para hoy? ¿Lo querés ver? ¿Querés aprenderle paso a paso? Mirá qué delicia. ¡Oh! Mirá qué rico. Mirá qué rico. Por favor. Mirá qué bueno. Eso parece de Barbie. Tortas primaverales. Decime si no parece de Barbie. Sí. Aparte parece comprada. Parece comprada todo. Yo digo, yo veo esto y digo, a mí no me va a salir. No, igual. Pero Coco me prometió que nos va a salir, que lo vamos a hacer bien fácil para que todos aprendan y que tiene muchos secretos esto, ¿eh? Mirá ahí el corte que tiene. Ah, mirá vos, un corte, tipo corte y confección. ¡Ah, no! Le damos la bienvenida a Coco una vez más a la cocina del once. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Y de vos? Bien acá, bien arriba hoy empezamos, ¿eh? Con este postre que se las trae. Yo te prometo, como recién dijeron, que les va a salir a todos. Súper fácil. Bien, Coco. Eso es lo que queremos. Queremos algo fácil, algo rico, por lo que vemos bien novedoso. Bien novedoso. Es un postre bien fresco, ideal para esta época del año, aprovechando todas estas frutillas que estamos en temporada. Es verdad. Bien fresco, bien colorido, con mucha suavidad, una textura increíble que yo te prometo que les va a encantar. Ay, qué bueno. Y a los chicos también les va a gustar hacerlo también, ¿no? Sí. Qué divertido. Mirá, parece que vos decís, ay, qué complicado que puede llegar a ser. Yo te aseguro que es súper, súper fácil. Súper fácil. Bueno, Coco nos prometió que nos iba a explicar bien. Así que mirá, ella es tan prolija y tan atenta que nos trajo esto. Es la profe Coco. Coco, hoy soy, hoy en el Día del Estudiante, soy señorita maestra. Acá está la maestra del día. Bien, te cuento algo. Como vimos recién en el postre, vos ves este postre por fuera y decís, ¿qué tiene? ¿Qué tiene ahí adentro? Sí, a ver. Bueno, te cuento. En esta imagen que vemos que es como un esquema de nuestro postre, hacemos de cuenta que el postre está cortado al medio, ¿sí? Ajá. Y este es nuestro interior. ¿Qué va a tener? Una súper mousse de frutilla, bien colorida, bien sabrosa. Una base de un bizcochuelo, puede ser bizcochuelo, puede ser pionono. Ajá. Y en el interior, un corazón, que es como una gelatina, le llamamos chile, que es una gelatina de frutillas, con una capa de bizcochuelo embebido en almíbar. Uy, qué rico. Ay, por favor. Para que cuando vos cortés el postre, tengas el equilibrio perfecto entre mousse, chile y bizcochuelo. No, pero por favor. Perdón, embebido de almíbar, puede ser embebido de alguna bebida alcohólica, porque ahí no tenés el equilibrio, perdés el equilibrio. Ahí capaz que lo vamos a perder si nos pasamos. Yo no voy a poder. Claro, claro, si comés mucho. Si nos pasamos, sí, pero bien, Rolly, este almíbar que vamos a utilizar para embeber nuestro postre, podría tener algún toque de alguna bebida alcohólica, por supuesto que sí. Bueno, por lo que nos parece que tiene su complejidad, así que hay que estar atentos hoy, ¿o no? Vamos a ir paso a paso para que este postre salga impecable y perfecto. ¿Hoy nivel de dificultad? El nivel siempre cero. Ay, me encanta. Cero, te va a salir y te va a salir divino. Me encanta, cuando vos quieras, arrancamos. Bueno, empezamos entonces, chicos. Siguiente. Lo primero que vamos a hacer es el almíbar con el que vamos a embeber los discos de bizcochuelos, ¿sí? Para eso vamos a integrar en una cacerolita la misma cantidad de azúcar que de agua. Siempre los almíbares, para este tipo de preparaciones, los hacemos como llamamos livianos. Eso es que significa que no es un almíbar tan denso, tan pesado. Bien. ¿Feliz día, Tuno? ¿Vamos un poquito ahí? Feliz día, Tuno. Feliz día, nuestras flores en la cocina. Ahí estamos. Lo vamos a ayudar a fuego. Mirá lo que voy a hacer. Para que no se nos descuide nuestro almíbar y no se nos pase de punto, yo le voy a poner un termómetro para que nos avise cuando hierva. Cuando sale del hervor, nos va a avisar. Qué aplicada. Así podemos seguir por otra parte de la preparación. Muy bien. Bien. Como dijimos recién, vamos a tener un interior que es una gelatina de frutillas que es precisamente lo que vamos a preparar ahora. ¿Bien? De la cantidad que vamos a tener en la receta de pulpa de frutilla, la vamos a separar en dos. Ajá. En dos partecitas iguales. ¿Esto es pulpa de frutilla? ¿Cómo lo hacemos en casa? ¿Cómo hacemos la pulpa? Ahora, simplemente procesamos las frutillas. Perfecto. Cuando tenemos un puré, vendría a ser esta frutilla. Listo, ya está. Listo. A la mitad le vamos a agregar azúcar. Y lo vamos a llevar unos segunditos al microondas para que se nos derrita un poquito el azúcar y quede bien integrado a la pulpa. Perfecto. Eso ya está. Ya pasó por meton. Eso ya está. Lo hicimos recién. Y ahora lo que vamos a hacer es unirle la otra partecita de la pulpa de frutilla. Ahí estamos. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Acá, ¿qué tenemos? Gelatina sin sabor con jugo de naranja. ¿Bien? Esto se esponjó, digamos, como que se solidificó. Y ahora lo vamos a ir un segundín al micro. Al microondas para que se empiece a derretir un poco. Para derretirlo. Ahí está. Pero muy poquito. No nos podemos pasar porque se nos puede quemar la gelatina. Ojo con eso. Ojo con eso. Lo vamos a ir chequeando. Unos segunditos. Bueno, hoy que es el día de la primavera del estudiante, queremos que reviente el mensajero. Sí. 3, 4, 3, 5, 0, 5, 48, 74. Manden fotos de flores. Manden fotos. De árboles. En este momento de árboles, de lapachos. Árboles florecidos. De rosas, con espinas o sin espinas. De ustedes también. Porque nosotros también llevamos una flor adentro. Exactamente. Bien. Ahí estamos. Entonces tenemos la gelatina derretida con el juguito de naranja. Integramos a la pulpa de frutillas. Imagínate que esto tiene un sabor entre la naranja y la frutilla que no te cuento. Qué rico. Y vamos a ir a un molde. Perdón. Y acá te quiero mostrar. Coco, vos sos contadora también. Por supuesto, también. Ay, ¿qué me llaman dos? Sí, también. El día de los contables. Ahí estamos. Muy bien. Tenemos un aro o cintura que le llamamos que es de acero inoxidable que no tiene fondo. Entonces, ¿qué hicimos? Lo forramos con papel film para que no se nos vaya a escapar la preparación. Para que tenga base. Bien. Que tenga una basecita. Simplemente agregamos la preparación. ¿Esto va a ser el centro, digamos, de la torta? Este va a ser el corazón que vas a descubrir cuando cortemos la torta. Y acá te digo un tip. Este corazón, el diámetro tiene que ser más pequeño que el diámetro de la torta, del postre. Para que no se vea por afuera y lo descubras por ahí. Ay, qué secreto. Ahora, otro secretito. Esto vamos a ir al freezer. Necesitemos que esto esté súper frío, súper congelado para poder incorporarlo en nuestro postre. Pero aparte, para que no empiece a latir el corazón y se desarme la torta, ¿no? Tenés razón. Ahí está. No se desarme entero cuando empieza a latir el corazón. Empieza como a ponérselo. Vamos a verse para todos lados. Y sí, estamos en vivo en la cocina del once. Once y diecisiete minutos. Creo que tenemos un mensaje especial hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De velarlo? A ver, a ver, a ver. ¿Quién anda ahí? No, mira quién está ahí. Ay, qué grande. Un crack. Feliz primavera, equipo. Recién pasé por Cotillón Merlín y me busqué estos accesorios para arrancar el día con todo. A disfrutar de la mejor estación, el gran Tato Marche. Gracias, Tato. Te queremos. Un aplauso fuerte para el Tato que siempre está en la cocina de los milagros. Qué bien le queda el pelo naranja. Qué lindo, qué colorido. Qué lindo y todo. Estamos todos re primaverales. Sí, vamos a todos a Merlín, ¿viste? Buscábamos para festejar. Bueno, hola, buen día. Feliz primavera del día del estudiante. Hoy es mi cumple. Feliz cumple. Espero su regalo. Saludos a aquellos que también cumplen hoy. Daniel Vergara. Saludos, Daniel. Feliz cumple, papá. ¿Espero sus regalos, dijo? Fenómeno, sí. Bueno, le mandamos un beso entre todos. Listo, ahí va. Besos. Bueno, a ver. Pregunta para la cocina del once. ¿Por qué festejan el día de la primavera, siendo que las otras estaciones no las festejan? Nadie dice feliz día del invierno. Tenés razón. Del otoño, del verano. Es verdad. Me parece demasiados privilegios para la primavera y nada para las otras estaciones. ¿Vos sabés que tenés razón? Me gustaría igualdad para las otras estaciones y que preparen ricos platos en honor al verano, invierno y otoño cuando sea su día. Saludos. Juan del Centro de Paraná. Juan del Centro de Paraná. Tenés razón. Me gusta. Tenés razón. Te voto, Juan. Tenés razón, tenés razón. Hola, Justina. Buen día. Te cuento que hoy también es el Día de la Sanidad. Es verdad. Muy feliz día a todos mis colegas. Feliz Día de la Sanidad. Feliz día para todos los sanidades. Sí, todos los que se necesitan sanidad, chicos. Una profesión increíble. Tengo otro mensaje acá, ¿eh? Que requiere muchísimo esfuerzo. Gracias por estar del otro lado. Bien. Bien, bueno. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una almiba recién que lo habíamos puesto al fuego? Luego, cuando soltó el hervor, listo, ya lo tenemos y lo reservamos. Y ya empezamos a armar el postre. Así como viene ya. Estamos listos, en condiciones. Bien. Y acá quiero explicar algo porque es la clave y el secreto para que el postre salga perfecto. Bien. A ver. ¿Dónde vamos a armar el postre? El postre lo vamos a armar en una cintura que tenemos acá, como dijimos recién. En este caso, esta tiene 18 centímetros de diámetro. Más grande que la otra. Es más grande que la de recién. Sí. La envolvimos con papel film para que no se nos escape nada. Y acá lo que tenemos es, esto es una tira de acetato. Este acetato es el que compramos en las librerías o por ahí también en los cotillones. Cortamos una tira. En los cotillones ya vienen cortados para este tipo de postres. Bien. Esto es lo que va a hacer es que sea súper fácil el desmolde de nuestro postre. Esto va a hacer que no se pegue. ¿Qué hago, Bocos? Si no lo tengo. Y si no lo tenés, no importa, con un cuchillito caliente lo vamos a poder desmoldar igual. No hay problema. Se puede, claro, romper o marcar, digamos. Sí, siempre, exacto. Siempre tenemos una sola tira. Es mejor si lo tenés. Bien. Vamos a armar entonces. ¡Qué lindo eso! Ahí tenés. Bien. Me encanta. Dijimos que la base de nuestro postre era un disco de bizcochuelo. Puede ser un bizcochuelo, puede ser un pionono. Hasta el de cajita. Cualquier disco. Cualquier disco. De el rubro que más te guste. Puede ser un disco de folclore. Cochuelo. De tango, de cochuelo. Lo que tengas. Si querés, frenamos acá. Dale. Vamos a dejar un poquito de expectativa porque en casa yo sé que están anotando todo y no se quieren parar, no se quieren frenar en ningún momento. Antes de ir a la tanda, Justina, tengo un mensaje acá. Dice, Rolly, manda saludos a Charlie y Lorena que están mirando. Sí. Dice, me encanta el programa. Sorteen la torta, dice Lorena. Bueno, Lorena, es una buena idea. Es una muy buena idea. Vamos a ver si la podemos conseguir. Lo veo muy difícil, Lorena, eso. Lo veo difícil, pero vamos a probarlo. Bueno, 11 y 20 de la mañana. Nos vamos a hacer una tanda, pero es así, mirá. Y que quita la tandita, damos tandita. No se me duerma que hoy es la primavera. Tanda cortita, ya venimos. Dime. Dime que no eres sincera con él. Dime que a él no lo quieres, cuéntale. Dime que es a mí a quien quieres, dile. Dime que es a mí a quien amas, dile. Dime todo lo que hiciste conmigo. Dime que a él no lo quieres, cuéntale. Dime que es a mí a quien quieres, dile. Dime que es a mí a quien amas, dile. La Verduz de Paraná Para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana, evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Nuestra prioridad es cuidar la salud de las y los entrerrianos. Con obras, nuevas ambulancias, insumos y más equipamiento para los hospitales y centros de salud de la provincia. Porque cuidamos nuestros recursos, invertimos en salud. Cumplimos. Gobierno de Entre Ríos. Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Agua Nuestra. El agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe. Por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Acce ve a tu próximo cero kilómetro con Renault Equip Entre Ríos. La cuota más baja del mercado. Llave por llave. Usados todas las marcas. Nueva dirección. Almafuerte 281. Renault Equip. En Entre Ríos, transformamos juntas de gobierno en comunas para promover el arraigo rural y el desarrollo de pequeñas localidades. El cambio a comuna nos ha favorecido en distintos aspectos. Nos ha dado la posibilidad de poder brindarle a la gente servicios. Brindarle a la gente tranquilidad para que puedan vivir tranquilos en un pueblo. Vivir en una nueva comuna es tener nuevas oportunidades. En Entre Ríos hay futuro donde vos vivís. Gobierno de Entre Ríos. Hola, soy la Peque y junto con Previsora de Paraná te presentamos las Peques Huatas. Peque Cuotas para grandes selfies. Peque Cuotas para grandes triunfos. Peque Cuotas para grandes maratones de video. Peque Cuotas para planear grandes sorpresas. Con esta seguro que ganabas. Peque Cuotas para hacer grandes reuniones. Peque Cuotas para que sueñes en grande. Escaneá ahora el código QR o ingresá a tienda.previsordelparaná.com para conocer todas las ofertas de hoy. Paraná crece como ciudad productiva. El parque industrial se expande con más infraestructura, más servicios y nuevas empresas. Se desarrolla la economía del conocimiento. Se impulsa el empleo genuino. Se acompaña a nuestros emprendedores. Transformando el perfil productivo, construimos juntos. La ciudad capital. Municipalidad de Paraná. Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones en Chajarí. Academia de Paraná. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, pero nosotros le ponemos buena onda y hacemos que salga el sol, como dijo Rony, y que la primavera se haga presente hoy. Bueno, siempre les decimos que cuando vamos, mirá cómo te lo voy a decir hoy, cuando vamos a festejar a lo grande, antes pasamos por Merlín Cotillón, porque en Merlín Cotillón tenemos todo lo que vos estás buscando para que tu festejo sea mejor al que te imaginaste. En Merlín tenemos lo que buscas al mejor precio. Llévate todo con tu tarjeta de crédito en tres, cuotas sin interés. También hay lo último en Cotillón para tu recepción, casamiento, despedidas y todo tipo de eventos. Tenías infantiles para el cumple más divertido, maquillajes, accesorios y los disfraces más originales. También hay un amplio stock en repostería para que encuentres todo en un solo lugar. Visitanos de lunes a sábados, de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. En Merlín Cotillón hacemos que tus festejos sean a lo grande. En Avenida Ramírez, 1867. ¡Vamos! Ahí está la torta que estamos haciendo hoy. Una rica torta primaveral. Me encanta cómo la describiste. ¿Es tu invento o es...? Mirá, te cuento una historia de este postre de algo detrás. Hace algunos años cuando... La historia. Sí, cuando en mis inicios de la pastelería fuimos a competir a un campeonato nacional de pastelería. Este postre lo hicimos chiquitito, bien chiquitito. Le llamamos postre primavera y salimos subcampeonas. O sea, que digamos que... ¡Ampestacular! Te voy a preguntar algo, Coco. Un postre subcampeón. ¿Qué opinás de las declaraciones que hizo hace un tiempito atrás el maestro... Maestro, me encanta verlo. Sí, para todos. Osvaldo Gross, respecto de la chocotorta. ¿Qué opinás? Yo lo que opino es que sobre gustos no hay nada escrito. Y están los amantes de la chocotorta, los que les gusta un poquito menos. A mí me gusta. ¿Coincidís con lo que dijo Gross, que es para vagas o vagos la chocotorta? Lo que tiene chocotorta, que es sencilla de hacer. Pero yo te voy a decir algo. Es mi pastelería. Todo puede salir bien, como a veces no. Entonces, siempre, todo lo que hagamos lo tenemos que hacer. Con toda la técnica del mundo, lo tenemos que hacer con toda la dedicación y nuestro compromiso. Todo esto viene a cuento porque acaba de ingresar al piso el señor Osvaldo Gross. ¡Ah! Ya ha quedado de cara. Yo no hice ninguna cara, yo ni hablé. No, la turno miró. Bueno, este postre primaveral va a llevar frutas, lleva colores. Ya pusimos el bizcochuelo. Bien, entonces, vamos a repasar. Sí. Tenemos la chile que va a ir en el medio, la tenemos en el freezer para que se endurezca bien. Ajá. Sí. Vamos a hacer la base, entonces. Tenemos un bizcochuelo que, ya te digo, lo podemos hacer con cualquier retazo de bizcochuelo que tengamos que nos haya quedado el fin de semana. Ajá. Tenemos el almíbar que hicimos recién. Y vamos a embeber, entonces, ligeramente. Y acá viene otro secreto. A ver. Cuando embebemos un bizcochuelo o un cake o cualquier tipo de torta, uno de los dos elementos tiene que estar caliente. Ya sea el bizcochuelo o el almíbar. En este caso, el bizcochuelo está frío, que ya lo teníamos hecho. Sí. Entonces, el almíbar lo vamos a utilizar en caliente porque si no hacemos eso... ¿Qué nos pasa? No se va, no lo va a absorber el bizcochuelo. Ah, no penetra. Está bien. No va a penetrar, va a quedar todo arriba. Claro. Y hasta se nos puede desbordar. ¿Sí? Muy bien. Anotado en el libro de Coco. Claro. Sí, sí, un cocotito. Este es un dato para tener en cuenta siempre que hagamos una torta. ¿Con café también pasa lo mismo cuando humedecimos con café? Cuando humedecimos con café y la torta, sí, también lo mismo. Todo el líquido que vaya a tener para humedecer el, digamos, el bizcochuelo o el cake, siempre vamos a necesitar que esté caliente. Bien. Y ahora vamos a hacer esta decoración divina que tiene la torta por todo alrededor. Sí. Vamos a tapizar. Otro dato. El bizcochuelo tiene un par de centímetros, a ver si se observa. Sí, como libres, ¿no? Un par de centímetros, claro, más pequeño. Para poder... ¿Para qué? Para que nos dé lugar a toda esta frutita. Claro, no está pegado, pegado en el molde, digamos. Exacto. Tiene un espacio. Tiene un espacio. Para que nos deje un espacio para poder ir ubicando cada una de las frutitas. Calculaste todo bien. Esto es importantísimo porque si no, la fruta nos quedaría por arriba del bizcochuelo y no en el fondo. Ah, y tiene que quedar por afuera. Tiene que existir como una base de contención de frutas. Ahí vemos. Mirá, mirá como claro, las frutas contienen. La base de contención, exactamente. Ahí se está viendo muy bien cómo estás haciendo. Aquí vamos a utilizar la fruta que tengamos, la fruta que esté de estación. Sí. En este caso elegimos esta por todo el colorido que nos va a dar. Elegíste lo más lindo y lo más rico, Coco. Bien rico y bien colorido. Ahí estamos. Vamos a hacer la última capita. A ver si amontonamos un chiquitito para que nos entre una secuencia, digamos. Perfecto. Ahí estamos. ¿Bien? ¿Y ahora qué va? Bien. Ahora esto lo vamos a dejar reservado por un ratito y vamos a venir con nuestro componente o ingrediente especial de este postre, que es la mousse de frutilla. Mousse de frutilla. Claro, es la famosa mousse de frutilla, que en este caso, claro, es color rosadito. Bien. Acá te voy a contar algo respecto de las mousses. ¿Qué es una mousse? ¿Qué es una mousse? ¿Una mousse? ¿Qué es una mousse? Es una crema aireada, ¿ok? Y saborizada, por supuesto. Tan simple como eso. Una crema aireada. Por eso, perdón, la mousse tiene esos agujeritos, ¿no? Claro, por ahí tiene agujeritos el aire. Claro. Exacto, porque es aireada. La mousse la podemos hacer de distintos sabores. En este caso elegimos frutas, ¿sí? Frutilla, porque estamos súper en época de frutilla. Puede ser con cualquier pulpa. Podría ser una pulpa de frambuesas, podría ser pulpa de duraznos, de ciruelas, ¿ok? Bien, voy a buscar a la heladera. Perfecto, me estás a buscar a la heladera. Te cuento algo, vos que estás en casa. Nuestro locutor está en llamas. Está bailando acá atrás, detrás de escena. Decinos vos en casa si no da para bailar con esta música. Si no estás con esa energía como nosotros en el día de la primavera del estudiante que le ponemos un montón de buena onda. Rolly, a ver, cantatela también. No, vale. Ah, sí, sí, no se anima, no se anima a cantar. Estoy haciendo playback. Playback, playback. Bueno, vamos a ver qué dice la gente en casa, Cocote. Vamos a empezar por la música. Vamos a ver qué dice la gente en casa, por supuesto. Abrimos el mensajero un ratito, la cortamos a Cocó, perdón, Cocó. A ver qué dice la gente en casa, cómo están. Qué increíble, cómo llegan mensajes, por favor. Hola, feliz día de la primavera, que lo pasen lindo, dice Leandro. Soy de Paraná. Gracias. Mandamos un saludo para Leandro y Luciana, los estamos viendo. Mirá. Un beso, Leandro y Luciana. Fuerzas, ¿dónde están? A ver, no se ven muy bien. ¿Están festejando? Ajá, ¿por qué fuerza? Hay que estar en casa también un rato. Yo entiendo. Muy bien, gracias por compartir. Ahí estamos. Eso me parece a vos y a Cocó, Tina, ¿viste? Ajá. Son muy parecidas. No, gracias. Realmente. Parecidas, Cocó. Bueno, a ver qué más. A ver, a ver, a ver. Ay, mirá. Mirá, qué lindo. Feliz día de la primavera, del estudiante, de la paz en el mundo. Soy Graciela de Paraná y me encanta el postre que están haciendo. Si lo sortean, mi DNI... No, no lo sortean. Ay, mirá. Solo más. Olvídate. Gracias. Gracias por compartir. Pero qué lindo tu jardín, che. Me encantó. Hermoso. Bueno, atención. Encontraron un... Dice hola, chicos. Encontraron... ¿Qué es? ¿Una tarjeta? Sí, una tarjeta. Sí. Encontré esto en la calle. Lo dejé en el canal. Besos. Bueno, gracias. Para avisar ahí está la tarjeta. Bueno, muchísimas gracias. ¿A nombre de...? Falcón Almará, María Griselda. Muy bien. Bueno, perfecto. San Antonio Adentista del Plata, dice la tarjeta. Muy bien. Claro. Ah, obra social. Perfecto. Ay, mirá qué rico. Mirá qué bueno. Recién sale para el mate los budines de naranja y marmolado. Feliz día de la primavera. Perfecto. Muy bien. Hay que festejar, tomar mates, un buen café. Si pueden salir al aire libre, háganlo. Aunque esté nublado. Le ponemos buena onda. Bueno. Hola, chicos. Buen día. Soy María Rosa. Rosa. Rosa, maravillosa. Rosa, maravillosa. Rosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa. Soy María Rosa. Feliz día de la primavera. Aunque el sol no esté, el sol siempre está. Hermoso el programa de hoy. Vamos. Esa mesa es una primavera. Tiene la razón la señora que dice que tienen que sortearla. Yo estoy de acuerdo con ella. Tienen razón. Deberían sortear esas tres tortas. Las chiquitas, las grandes, son espectaculares. Y me imagino que están exquisitas. Bueno, una carta nos escribió. Saludos para todos. Chau, chau, besitos. Chau, besitos. Gracias por el mensaje. Gracias por estar. Oh, mirá que buena foto. Hola, soy Ramón de Federal. Ahí me se ve una foto de cuando tenía ocho años. Soy el que tengo el cartelito. A ver. Ah, de abajo. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Es pícaro. Muy bien, gracias por compartir. Qué lindo. Los cortes, ¿no? Todos iguales. Ay, qué bonita. Genial. Feliz cumple para Sheila que pase un bello día. Yo le quiero mandar un saludo a mi nieta Maitena. Feliz cumple. Que vino a cocinar acá. Esperá, Roli, esperá. Que ayer fue el cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Maite. Y hoy lo festejamos. Feliz cumple, Maite. Y a la niña que se mandó el mensaje que no la dejó disfrutar de Sheila. Sheila. Es un momento de fama. Qué bueno. Claro, la nieta de Roli vino a cocinar un día acá. No sabés qué bien que cocinó. Un beso a la niña. Una genia. No saben cómo ha avanzado en la cocina. Avanzó mucho en la cocina. Hoy para el cumpleaños está haciendo un cordero a la estaca. Ay, por favor. Por favor. Bueno, seguí mandando un mensaje que en un ratito lo vamos a estar leyendo. Y ahora cuando son las 11.36 minutos saludamos a Rodolfo Robín que está con nosotros. A ver si se puso algo, ¿no? A ver, a ver. No sé, ¿nos sorprenderá? A ver, Rodolfo. Hola, Justina. ¿Cómo andan por ahí? No, estamos preparando el picnic para la tarde. En realidad estamos esperando que salga el sol. Y lo único que vimos hasta el momento de primavera es el sol de Justina. Yo le esperaba una... Ay, gracias. Estuvo bien. Rodolfo. ¿Te esperaba con una camisa hawaiana, con algo...? Sí, sí, sí. Tengo jotas abajo igual. Sí sirve, ¿eh? Ah, bueno. Para completar el look. Igual ya estuvo bien. Ya está. Estás perdonado. Sí, sí, sí. Bueno, Justina. Bueno, nos sumamos nosotros en esta mañana, buena mañana para todos también, para hablar de condiciones climáticas, ver cómo está el tiempo, decíamos, en un comienzo de primavera que tiene hasta el momento poca presencia de sol, anticipábamos una temperatura de 17 grados nueve décimos y una máxima que hoy alcanzaría los 28 grados. Eso es al menos lo que está pronosticando el Servicio Meteorológico Nacional. Como decíamos, un día sin presencia de sol, pero que marca también el comienzo de la primavera. Y nos vamos a ir al contacto con uno de nuestros móviles porque está trabajando en vivo también. Se suma esta mañana Andrea Venturini, quien nos va a traer información desde otro sector de la ciudad. Andrea, te saludamos ahora para la Cocina del Once. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Roda. Muchísimas gracias. En este caso, tenés en la 10 Pausina porque aquí se concretó la entrega de aportes a deportistas y a clubes de toda la provincia. Enseguida vamos a conocer las historias, muchas de ellas emocionantes, con gran esfuerzo, pero en primera instancia nos va a comentar de qué se trata la vicegobernadora, cómo le va, cómo está usted. Emocionante la entrega de aportes. Detrás de cada uno de ellos hay una historia. Muy buenos días. La verdad es que sí, muy contenta de que podamos encontrarnos nuevamente a ratificar el compromiso del gobierno provincial en invertir fuerte en el deporte, en las instituciones, en sus deportistas, en acompañar a los clubes grandes, pero también a los clubes de barrio, a las escuelitas deportivas, en acompañar los desafíos que tienen muchos equipos que nos representan como provincia en el país y en el mundo. Y tiene que ver con un Estado que cuando nosotros decimos que está presente, es el Estado que acompaña, ¿no? Que está, que es dinámico, que es promotor y que toma el deporte, yo lo decía recién, como parte de la agenda pública y como un eslabón importante de fortalecimiento del tejido social. El deporte no solo tiene éxitos, sino también que promueve valores y el trabajo en equipo, la perseverancia, así que acompañando los desafíos que tienen los deportistas, las instituciones, las familias que están también ahí al pie del cañón. Y yo, primero como Ministra de Desarrollo Social y ahora como Vicegobernadora, siempre hemos tenido la impronta de acompañar a las organizaciones y a las instituciones, porque consideramos que con ellas cumplimos una función social que es relevante y que es importante. Y bueno, la Secretaría de Deporte, la verdad, en estos ocho años ha diseñado programas que nos ayudan a llegar a los diferentes eslabones y estar presentes cuando se nos necesite, cuando se nos requiere. Muchísimas gracias, José. ¿Cuántos deportistas e instituciones han recibido estos aportes y de cuánto es? Sí, en esta entrega han sido beneficiadas 120 entre instituciones, comunas y deportistas que, como decíamos recién, están hoy pudiendo concretar sueños, concretar proyectos, pero cada proyecto de nuestros dirigentes, de nuestros clubes de barrio, de nuestros deportistas, son sueños, sueños que les permiten vivir mejor, mejorar la calidad de vida a través del deporte, que además de provocar esto, es un derecho. Y bueno, nosotros tenemos que promover el ejercicio de esos derechos y lo hacemos con la comuna, con los clubes, trabajando en equipo. Esto de ejemplo, de esto que se realiza en el departamento Paraná, se realiza en toda la provincia. Así que agradecido a todos los que nos ayudan a poder concretar este trabajo. Muchas gracias. Y aquí Maxi Básquet y además representantes entrerrianos en un torneo en Mar del Plata. ¿Cómo es para ustedes recibir este apoyo y cómo se forma un equipo de Maxi Básquet? Bueno, mirá, la verdad que es genial lo que nos está pasando a nosotros, porque después de tantos años de jugar al básquetbol, hoy volvernos a juntar con los chicos que empezamos allá hace 40 años o 50 años con el básquet, nos volvimos a juntar para un torneo mayores de 60 años que empezamos allá hace como dos años. Y bueno, tuvimos la suerte de salir campeones argentinos, eso nos dio el derecho a participar del campeonato mundial de Maxi Básquet, en el cual clasificamos en un honroso cuarto puesto a nivel internacional, sobre 23 equipos. Y bueno, muy contentos y sobre todo por el apoyo que nos han brindado toda la gente, el gobierno y toda la gente, para que nosotros podamos asistir. Y por supuesto, la erogación de dinero es importante para estos medios. Decían ustedes que cuando son chicos, son los papás y los chicos los que hacen actividades para reunir fondos para hacer deporte. Cuando son grandes, también. Exactamente, aparte de nosotros, como dijo Alejandro, fuimos rivales, fuimos compañeros en algún momento. Y hoy somos un equipo de amigos, que nos encontramos para entrenar, para jugar y sobre todo para competir, porque no vamos a pasear, nosotros vamos a competir. Muchas gracias a la selección entonces de Maxi Básquet. Vamos un poquito más para acá porque está el Chapu, que es reconocido porque tiene fútbol infantil, es padre de Colbe. Mil veces lo hemos encontrado haciendo actividades para que los chicos, los gurises puedan jugar. Hoy les tocó recibir un aporte. ¿Cómo están? No, la verdad que contento con tantas cosas lindas que nos han pasado en la semana, así que la verdad que vamos a tener nuestra canchita también, gracias a Evangelina Ramallo y a Anabella Alborno. Así que súper contento y esta ayuda, ahí están presentes. ¿Y esta ayuda para qué? ¿Ya la tienen destinada? No, esto es para una ropa que estamos haciendo y prácticamente, gracias a Dios, nos va a servir porque no hace falta. Participaron de un torneo en Catamarca. ¿Para los gurises es la primera vez que salen de la provincia? ¿Para algunos? Para algunos sí. La verdad que conocemos Chaco, Córdoba, toda la costa de Santa Fe y bueno, nos tocó Catamarca, que es lo más hermoso, gracias a la vicegobernadora que nos dio una ayuda también con el colectivo. ¿Tienen ellos otra oportunidad de hacer deporte si no estuviera esta posibilidad de ustedes? Es muy difícil, es difícil, pero nosotros tenemos un grupo de padres que nos colaboran y siempre están presentes y esa es la ayuda principal que tenemos en la escuelita. ¿Quién juega al fútbol por acá? ¿Quién hace fútbol? ¿Vos? Yo. ¿Sí? ¿Dónde juegas? En la canchita del Chapú. ¿Y qué es para vos el fútbol? Que está bueno y que quiero jugar. ¿Y de qué jugas? De defensor. ¿Y qué es lo que más, más, más te gusta de tus compañeros? ¿Quién es tu ídolo de tus compañeros? Messi. ¿Y vos también juegas? ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Cuántos años tenés? Seis. ¿Y cuánto haces que jugás al fútbol? De hace poquito. De hace poquito. ¿Y te gusta mucho? ¿Y jugás en un equipo de nenas o juegan todos juntos? Jugamos todos juntos. Todos juntos. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? ¿Atajá? ¿Sos goleadora? Me gusta atajar. ¿Atajar? ¿Y van a tener su canchita? Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Hasta aquí los defensores del Chapú, de Padre Colby, que han sido uno de los destinatarios de estos aportes que fueron entregados hace minutos, nada más, en la vieja usita. Muy bien, Andrea. Gracias por el contacto, por la información. Esto está ocurriendo en el centro de la vieja usina, justamente con las actividades y con la presencia también de las autoridades y de los propios que reciben estos aportes. 11.44 minutos, 17 grados, 9 décimas la temperatura en la ciudad de Paraná. Decíamos una jornada de la llegada de la primavera con pocas condiciones de primavera, en realidad porque la máxima para hoy es de 28 grados, sin presencia de sol, al menos hasta el momento. Pero el sol de la mañana es Justina y el equipo de la cocina del 11 y lo siguen acompañando. Adelante. Gracias, Rodo. Muy bien. Acá está el sol. Acá está la primavera. Estamos haciendo un postre primaveral delicioso. En realidad, Coco lo está haciendo. Sí. Coco, quedamos acá en una parte muy importante. Seguimos acá. La mousse. La mousse. Estamos preparando nuestra mousse para este postre que el ingrediente principal vendría a ser esta mousse de frutas. Bien. Vamos a necesitar para esta mousse. Esta es una proporción que, si se las pueden acordar, les va a servir para cualquier mousse que querramos hacer. De chocolate, dulce de leche, cualquiera. Cualquier mousse que lleve, perdón, cualquier mousse que lleve frutas. Si las de chocolate por ahí, vamos a utilizar otra receta. Bien. Siempre que tengamos una mousse de fruta, la proporción va a ser la misma. El mismo peso de pulpa de fruta, el mismo peso de merengue italiano y de crema batida. Es decir, que si vamos a tener 100 gramos de pulpa, vamos a tener 100 gramos de merengue y 100 gramos de crema. Ay, re fácil, si lo pensás así. Sí, respetamos esas proporciones y siempre vamos a tener una mousse impecable. Muy bien. Lo que sí le vamos a agregar, además de esto que nombramos, es gelatina. Claro. Gelatina sin sabor. Y acá les quiero contar otro secretito de la gelatina, porque esto es fundamental para que nos salga bien la preparación. ¿Tiene naranja también esa o no? Esta la hicimos con agua, podría haber sido un juguito de naranja. Pero un coco, ¿la gelatina actúa como integrador de los otros? Claro, actúa como espesante y como ligue para esta... Y lo que le da las 10 meses. Exacto. Si no le ponemos esta gelatina, medio que se nos va a derretir la crema. No liga, no liga. Claro, exacto. Bueno, entonces cuando vamos a trabajar con gelatina sin sabor, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a agregar 5 veces el peso de la gelatina en agua, o sea, si tenemos 10 gramos de gelatina, le vamos a agregar 50 gramos de agua en frío, ¿sí? Bien. El agua tiene que estar fría o el líquido tiene que estar frío. Sí. Una vez que hizo como esta esponjita que vos ves... Que queda medio como durito. Y da como medio sólido. Exacto. Recién en este preciso instante... Ahí va. Vamos a derretir. Puede ser baño María, puede ser microondas. Por ahí preferimos el microondas porque es un poquito más rápido, así que nos vamos al micro. Hoy también lo hiciste con el otro que tenía naranja en vez de agua. Exacto. Recién para la chile hicimos una gelatina, que el líquido era un juguito de naranja. En este caso va a ser agua. Ustedes ven lo rápido que esto es nada. Cinco segunditos, le vamos a dar unos más. Perfecto. No nos podemos pasar con el tiempo, por favor, del calor porque ahí sí se nos va a hacer como un pegote. Coco, yo iba a preguntar a un poco que es medio tonto. Pero si yo no tengo esa gelatina y tengo una gelatina de frutilla, por ejemplo, ¿se puede usar o no? Mirá, no es el mismo resultado. Yo te preferiría que en el supermercado, por ejemplo, vienen los sobrecitos que traen 7 gramos, los sobrecitos de gelatina sin sabor. Claro, y tenés en casa. A Vale nos hacemos una corridita al supermercado y compramos porque tiene por ahí otro sabor la otra gelatina y otro poder espesante, digamos, distinto a este, ¿sí? Bien. Entonces dijimos, la pulpa de la frutilla que la hicimos igual que la pulpa de la gelatina que tiene azúcar también, digamos. Exacto. Bien, entonces la misma pulpita, le vamos a agregar la gelatina. Ahí va. Vamos a integrar acá. Qué bien que explica, parece tan fácil cuando lo explica a ella. Yo me imagino a Coco en su familia que a veces que hay un cumpleaños, ¡fra! Sí, siempre me toca a mí. Olvidaste, siempre le toca a ella hacer la torta. Sí, siempre me toca a ella. Y te debe encantar, ¿no? El postre. A veces te cuento que, bueno, algo compradito no viene mal. Ah, cuando no hiciste. Nunca dijiste, che, no, hoy torta, yo no voy a hacer la torta, que la haga otro, ¿no? ¿Nunca dijiste eso? No, no, a mí me toca siempre. Bueno. No tengo opción de decir que no. No tengo opción, Coco. Bien. Te ayudaría, Coco, pero puedo. Bien, dijimos entonces que el otro componente era el merenguito. Sí, sí, merengue. Vamos acá con el merengue. Ese merengue lo batiste. Este es un merengue italiano, podría ser un merengue suizo. Fíjate que no estoy envolviendo, ¿oh? Es verdad. Estoy mezclando. Al principio no necesitamos envolvente. Bien. Siempre un merengue cocido para que sea un merengue apto, digamos, para el consumo. El merengue suizo, ¿se acuerdan? Lo hicimos una vez. Sí, yo la verdad no me acuerdo mucho porque decido qué retener y qué no. Merengue suizo. Había una diferencia entre el italiano y el suizo que vos marcaste y que yo en este momento no me acuerdo. Bien, pero vamos a recordar. El merengue suizo calentamos las claras con el azúcar hasta que se derrite el azúcar y después batimos fuera del fuego. Bien. Merengue italiano es un merengue que hacemos un almíbar a 118, 120 grados, a punto, bolita, medio, como llamábamos antes. Entonces, una vez que está el almíbar, batimos las claras a nieve, le agregamos ese almíbar y seguimos batiendo hasta que se enfría el merengue. Bien. Perfecto. Acá, esta partecita ya está. Ah, me olvidé de un pequeño detalle, pero ya se lo agregamos. Un pequeño chorrín de jugo de limón. Ahí está. ¿Sabes para qué es el jugo de limón? ¿Para qué es el jugo de limón? ¿Para qué es el coco? Para que no se oxide la frutilla y no cambie el color. ¿Viste que a veces las preparaciones que tienen frutos rojos nos queda como grisáceo? Sí, negro. Eso lo solucionamos con un chorrín de jugo. ¿Ok? Ah, mirá que bien. Bien. ¿Qué nos estaría faltando? La crema. El otro ingrediente. Esto sí vamos a batir un poquitín. Perfecto. Está medio durita la crema porque está bien fría. ¿Vos podés comer esto, Cristina? ¿Puedes comer esto? Obvio que puedo comer esto. ¿Es que llamamos a tu médico? Es más, me lo recetó el médico. ¿Estás segura? Sí, me lo recetó el doctor. Ah, bien. Es ideal... ¿Cómo tenés el pelo? Para todo el año. Un pelo primaveral metiste hoy. Bien. Impresionante. Chicos, me cansé un poco del peso porque se me iba para atrás. ¿Del pelo? Pero seguimos con el día hoy de la primavera, así que seguís festejando con nosotros y mandanos un mensaje de flores, de tus árboles florecidos, de lo que quieras festejar y de alumnos, porque no de niños. De alumnos. Que vayan a la escuela. Sí, sí, también. ¿Te quieres saludar? Los estudiantes que manden fotos. Bien. Acá integramos recién la cremita. La cremita semibatida. No tan a punto chantilly, sino antes de que forme los picos tan sostenidos, porque si no nos va a costar integrarlo a la musa, ¿ok? Vamos a hacerlo en dos partes. Esta crema no lleva azúcar, ¿ok? Porque ya tenemos el dulzor del merengue, de la fruta. Ahí está. Bien. Integramos esta última partecita. No podemos seguir con esta música. ¡Qué música, por favor! Llegan ganas de bailar todo el tiempo. Me encanta. Lista la mus, chicos. Ya la tenemos lista. Terminamos de integrar. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a... ¿Por qué estaré contigo? Integrar. Se doyó la monida adentro, ¿viste? Bueno, chiquis. ¡Cafecito! Bien. Te cuento acá. A ver. Vamos a hacer el montaje final del postre. Si viene el montaje final. El montaje final. Tenemos el bizcochuelo con el almíbar, toda la corona de frutas. Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos más o menos hasta la mitad del molde. Vamos a colocarlo. Lo podemos hacer con manga, pero lo vamos a hacer directo. ¡Ay, por favor! ¡Qué bien está! Ahí. Ahí va. La mitad de nuestra mus. Bien. Ahí estamos. El dedo se me va. Me hace el postre. Esto con un pan con chicharrón, ¿sabes qué? Esto se puede servir en copa, se puede servir, digamos, este... Con un pedazo de torta. Claro, lo pueden hacer más chiquito, digamos. Es claro también. Ahí está. Bueno. Dijimos que en el interior íbamos a tener... El corazón. Nuestro. El corazón, vendría a ser, que es... Acá tenemos la gelatina. Es una hamburguesa. Fíjate, una mega hamburguesa. Es una hamburguesa. Fíjate que esto está congeladísimo. ¿Cuánto tiempo en el... Unas dos horitas más o menos en el freezer. Ya está lista para poder usarla. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a humedecer... El disco chuelito que vendría a ser el disco que íbamos a colocar en el interior. A ver si Rory aprendió. A ver, ¿qué? A ver, ¿cómo tiene que hacer esta parte? Bueno, si la masa no está caliente, el almíbar debe estar caliente. Exacto. Porque que esté caliente permite que penetre mejor el líquido. Exacto. Me encantó. Me encantó. Ha probado. Ahí estamos. Escucho. Vamos a insertar entonces. Esto nosotros le llamamos insert. Insert. El insert. Como en la televisión. Dejalo con la basuriela. Que es el... Es, digamos, vendría a ser el corazón que vamos a tener en el postre. En meta un insert. Acá tenemos del mismo diámetro el bizcochuelo con la gelatina. Ya entendí. Dijimos que tiene que ser más chiquito que el diámetro del postre. Claro. Y tiqui. Porque así tiene que tener el bizcochuelo. Podríamos obviar el bizcochuelo, pero a mí me parece que queda más interesante que no haya tanta crema y que tenga un poco más de alguna masa, como en este caso. Puede ser un pío nono también. Ajá. Porque... Es como eso mío. Oh, ni se te ocurra sacarle algo a una embarazada. Bueno. Le vamos a permitir solo por eso, ¿eh? Todo por bien. Y ahí nos venimos... Ahí no necesitamos ir a la heladera nada. Nada más. Vamos a abrir, cernear la heladera, terminamos de armar. ¿Y ya no lo podemos comer, no? Con la mus que nos quedó. Ahí estamos. Por esa mus que me alumbra. Vamos a mover un chiquitín. Qué hermoso que está esto, chicos. Y ahí ni te imaginás todas las cosas que hay adentro. Toda la sorpresa que tenemos adentro. Espectacular. Que hace que sea un postre especial. No, Coco, es hermoso. Ahí estamos. Yo te diría que con esa cantidad estamos bien. Dale, como te lo hagas. Y ahora tenés que... Ahí estamos. Lo vamos a emprolijar un poquito para que quede... Qué lindo, ¿verdad? Más derechito para que... Ahí está. Animate a hacerlo en casa. Mirá qué fácil que fue. ¿Vieron, chicos, qué es? Algo... Mirá, presentás así en tu casa. Esa mesa, por Dios. La gente va a decir, ¿esto no lo hiciste vos? Te llevas todos los aplausos. Mirá lo que hacemos ahora. Ah, golpe. Tiki, 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 tiki. Para sacar todo el aire que nos haya podido quedar. Ah, mirá. Y a la heladera. Al frío. Se nos va... Unas cuatro horitas. Y ya estamos. Perfecto. Esperamos unas horitas entonces que se ponga así de lindo. Mirá cómo está esa torta, por favor. A las cuatro volvemos, ¿eh? No, mentira, mentira. Tenemos mensajes. ¿Sabés qué dice la gente en casa? Bueno, veamos los mensajes de la gente. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo me quedo con el pote. Mira qué linda foto. Saludos a mi amiga Justina, que la estoy viendo. Feliz día de la primavera. Para ella es una reina. La quiero. Hermoso programa. Gracias. Mirá, qué hermoso. Mirá, hermanito de Tommy. Gatito de Justina. Es verdad. Es Juanpi, ¿o no? Sí, Juanpi. Feliz primavera. Juanpi Felicioli. Fidel, mi gatito le manda saludos a todo el equipo. Juanpi Felicioli. Sí, gran amigo. Gran amigo, gracias por estar, Juanpi. Un beso grande. Mirá lo que es Fidel. Mirá qué onda. Fidel, Fidel, Fidel. Sí. Qué lindo gato, che. Gracias por estar, Juanpi. Feliz día. Feliz día de la primavera, chicos. Y un beso a mi pareja Celeste Ávila de parte de Matías. Bueno, feliz día para Celeste y para Matías también. Muy feliz primavera para todos. Feliz día de la primavera del estudiante, de la sanidad, del fotógrafo y de todos. Soy Mónica. Bien, Mónica. Moni, mirá la foto que mandó. ¿Entendés? Salchichón primavera metió. Sí, claro. Buenísimo. Buen día, chicos. Muy feliz primavera. Y para agasajar a mi estudiante, sale tacos, Juli, con salsa de tomates y tres quesos. Mirá qué rico. Anteproducción. Muy bien. Mirá. Hola, buenos días. Quería mandar un saludo para mi nieta en su día, orgullosa de ella. Mirá qué linda. Feliz día, linda. Hermosa. Bueno, a ver qué más. Uy, mirá qué lindas flores. Buen día. Qué rico se ve ese postre. Feliz primavera y feliz día del estudiante. Qué buena onda por el once. Soy Silvia de General Ramírez. Bien, Sil. Qué hermosas tus plantas. Buenísimas. Saludos a mis amigas Patry, Adri, Moni1, Moni2, Zulma4, Zulma34, Lili y Susi. Patricia Gross, fan del once. Gracias. Muy bien. Gracias a vos, Patry. Me han mandado saludos a sus amigas también. Gracias. Feliz día del estudiante, mis bellos. Mirá. Qué lindo. Mirá. Mirá qué presencia. Qué pinta de estudiante, ¿eh? Sí, la verdad. Feliz día. Buen día. Feliz primavera para todos. Están hermosos como todos los días. Quiero mandar saludos a mis nietas, Isabela, Valentina, Catalina, mi vecinita que los ve todos los días. Bueno. Muy bien. Un beso grande. Mirá. Metió pintura, ¿eh? Qué hermosa. Ahí está comiendo. Muy bien. ¿Qué está comiendo? Está pintado. Ah, mirá. Feliz día para mi estudiante preferida, Mía. Mía, hermosa. Feliz día. Feliz día. A las procedarias. Mirá qué linda. Esos colores. Bueno, nosotros seguimos cocinando porque Coco nos va a mostrar cómo quedaría en un ratito, ¿no? Tiene la sorpresa del desmolde del postre. La decoración y a disfrutar. Bueno, yo me voy con esto. Vamos a ir a una tanda bien cortita, pero le prometo que vamos a volver, ¿eh? Así que quédense ahí. Ya venimos. Estás buscando renovar tu hogar? En A Todo Color Pinturerías tenemos la solución para vos. Presentes en cinco provincias del litoral argentino, te ofrecemos productos de calidad, precios únicos y un asesoramiento técnico exclusivo para cada proyecto que realices. Aprovecha todas nuestras formas de pago. No lo pienses más. La pintura para tu hogar está en A Todo Color. Pintamos con vos. Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar. Derechos Humanos El Museo ESMA es patrimonio de la humanidad. El ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ingresó en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. El reconocimiento internacional a la ex ESMA destacó las políticas de memoria en la Argentina. Salud Primer Laboratorio de Bioseguridad Máxima de América Latina Se inauguró un laboratorio de bioseguridad máxima en el Instituto Malbran. Se habilitaron remodelaciones y ampliaciones en el edificio de laboratorios de fisiopatogenia. Además, se anunciaron más obras para la renovación integral del predio. Más de 21 millones de personas dejarán de pagar el IVA en los productos de la canasta básica. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan. Más de 800.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, seguimos cuidando el salario de más argentinos y argentinas. El Evangelio de Mateo capítulo 8, verso 23, dice lo siguiente. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y de aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Es una tormenta inesperada que suscitó en un momento de la vida de Jesús y de los discípulos. Estas cosas suceden en nuestra vida. Vemos aquí, los discípulos entraron en una situación de desesperación. Porque la situación se puso muy difícil. Esas tormentas en nuestra vida pueden aparecer en cualquier momento, de una forma o de otra. Puede ser en la familia, en el trabajo, en la salud, etc. Podríamos hablar de muchas tormentas que se desatan. El tema no es la tormenta, el tema no es la situación que enfrentamos. El tema es cómo lo hacemos y con la ayuda de quién lo hacemos. La palabra de Dios nos enseña que los discípulos se aferraron a Jesús. Y Jesús les dio una palabra de paz, una palabra de aliento. Y les dijo que no tengan temor. El temor nos puede paralizar, el temor nos puede desenfocar, el temor nos puede llevar a pensamientos no correctos. Ahora cuando nos direccionamos correctamente en aquel que tiene todo poder que es Dios y que podemos depositar en él nuestra confianza, ninguna tormenta es mayor que él. No sé cuál es su situación, no sé cuál es su problema. A lo mejor sea financiero, económico, laboral. Pero sepa que Dios tiene autoridad para hacer que esa tormenta sea liviana para su vida. Hacer que esa puerta que se ha cerrado, él pueda abrir otra puerta. Hacer que esa situación pueda pasar de tristeza en gozo. Los discípulos acudieron a Jesús y Jesús habló de la tormenta y hubo paz. Ese Jesús quiere ayudarle a usted también. Quiere tenerle la mano y ayudar a que usted pueda sobrellevar esa situación. Si usted lo conoce a él, yo sé que usted sabrá cómo hacerlo. Si no lo conoce, busque a Dios. Acepte a Cristo en su corazón, recíbalo como su salvador y él le va a dar paz. Que Dios le bendiga. Último tramo de la cocina del once, en septiembre, vos fuiste mía, como esta torta que vamos a deglutir. ¡Ah, que va a ser mía! Bueno, hicimos una torta en tiempo real con ustedes que están del otro lado, Coco, en realidad la hizo. Vamos a decir bien las cosas. ¿Y qué nos queda, Coco? Bueno, ahora nos queda desmoldar. Obviamente que tenemos una torta que ya está enfriada desde hace algunas horitas. Sí, está adelantado. Está adelantado y vamos a desmoldar. Bueno, ¿qué dicen? Desmolda, no desmolda, desmolda, no desmolda. Sí, sale, sale. Decimos que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. No, sos una genia, Coco. Ahí tenemos nuestro postre. Bien. ¿Y qué nos queda? La decoración final. No, pero ya está perfecta. Sí, igual. Podríamos servirla así, pero ya que tenemos tantas frutillas. Yo quiero recordarle a la gente, Coco, que esta torta lleva un montón de cosas, pero no lleva sal. Es verdad, no lleva sal. Bueno, para la próxima le podemos poner a la mousse un toquecito de sal. No, no, chicos, no, le voy a no usar sal, pero este roli es terrible. Mirá qué lindo. Acá vamos a decorar con lo que tengamos, con las frutas de que tengamos en casa. Qué hermosa. Le vamos a poner un pequeño macarroncito que tenemos preparado. No, no, mirá esta torta. Aparte, esto de lo compras afuera sale carísimo. Y lo podés hacer vos y lucirte como que si fuera comprada. Parece comprado. ¿Ok? ¿Te gusta? Coco, no, no, te pasaste. Hermosa está Coco. Gracias por enseñarnos. Chiquis, bueno, no, gracias a ustedes. Le voy a poner buena onda aparte, porque le pusimos mucha buena onda hoy en la cocina de los dos. Bien, disfrutar este día de la primavera, el día del estudiante. Con cosas ricas, como siempre hacemos en la cocina de los dos. Ya vamos a darle los ingredientes para que ustedes en casa lo puedan hacer bien, paso a paso, como lo hicimos nosotros. Recuerden ser pacientes, respetar los tiempos, ¿no? Del freezer. Exacto, acá es fundamental el tiempo que tiene que estar la mousse para enfriarse, el interior de la chile para solidificarse. Y con eso ya estamos, después a disfrutar. Un mensaje que tiramos siempre, no se olviden del interior. No se olviden del interior porque eso es lo que importa, lo que verdadera en mente importa. Un país federal. Y recuerden que este programa lo pueden volver a ver en la aplicación de Lonce, si no, en YouTube, en la lista de reproducción de la cocina de Lonce para volver a hacerlo bien tranquilo. Exactamente. ¿Tenés los dos ingredientes? Paso a paso, pero por supuesto. No, ya va, ¿eh? Porque esto solomillo no lleva seguramente. No lleva, pero mirá lo que es esa torta. Me tiró mal el dedo, evidentemente. Bueno, igual yo no sabía de memoria. Bueno, atención, para el relleno, 200 gramos de pulpa de frutillas, jugo de dos limones, dos cucharadas, poner una cosa así, 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de merengue italiano. ¿Se van a dar cuenta que es merengue italiano por la forma de hablar? Por ejemplo, dice así es merengue italiano, ¿entendés? No, no. ¿Qué hace, don Vito? Bueno, gelatina sin sabor, 7 gramos, 35 gramos de agua. Bueno, vamos por la gilet de frutillas. No corta la gilet de frutillas, ¿no? No, esta no. Pulpa de frutillas, 100 gramos, 30 gramos de azúcar, 4 gramos de gelatina, 20 gramos de jugo de naranjas. Y vamos con el almíbar, atención con el almíbar, 75 gramos de azúcar, 75 gramos de agua, y ahora discos de bizcochuelos, opio nono y frutas para decorar. ¿Y qué no puede faltar, Rolly? ¿Qué no puede faltar? Y lo que no puede faltar es amor. Amor, muy bien, fuerte ese aplauso para Coco, que nos cocinó hoy. Coco, ¿cómo estás en las redes sociales? En las redes sociales nos encuentran como coco-t-alfajores, y ahí está todo nuestro catálogo, todos los productos que ofrecemos para disfrutar. Perfecto, perfecto. Muy bien, esto nos salió divino, espectacular. Yo sé que a vos te gustó también en casa, así que mandanos tu repercusión, tu mensajito, y contanos si lo vas a hacer o si lo vas a comprar. Porque si lo pedís a Coco, lo tenés al toque en tu casa. Al toque, por supuesto que sí. Claro que sí. Otra opción. Nos vamos, hasta acá llegamos en la cocina del once. Pero antes, a ver si los chicos están lukeados o no en Mediodía de Noticias. A ver, a ver cómo están de primaverales. ¿Cómo andan Washington y Danisa? Yo ya me vine con las hojas encima. Estoy retoneando en esta primavera. Me encanta cómo estás. Gracias. Hola, hola. Hola, feliz primavera. Yo represento la despedida del invierno. Ah, bien. Está bien. Viste, como las dos caras del teatro. La sombra, la sombra del invierno. De Shadow. Que quiere quedarse, que no se quiere ir. Puede ser. Chicos, miren esto, por favor. Sí, está re bueno. ¿Saben qué? Lo que hizo Coco hoy. Ay, muy espectacular. Mirá. Un pedacito para los chicos. A ver, a ver. Mira, Coco. Qué grande Coco. Ah, sí. A ver, ahí vamos. ¿Vos sabés, Coco, que desde arriba, girame el postre... Ajá. A ver, pará, eh. A ver, ahí vamos, eh. Así a tu derecha, ajá. ¿Acá? Sí, ponerme el plano. Ahí, no, 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 no. Volvelo, Justi, volvelo más, 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 más. Ahí. Ahí, ¿sabés lo que veo yo? ¿Qué? El mapa de Argentina, a la derecha, es la frutilla, es la... Ah, sí, qué grande, qué bien. Exacto, la Mesopotamia, ahí, el sur, para mí es la Argentina. Bueno. Poster argentino tendría que ser. Poster argentino. Muy bien. Ay, qué rico, chicos. Por favor, los que van a disfrutar ahí. Sí, acá con las frutillas y un Pac-Man. Me encantó. No, Rolly, viste que los volantes creativos vemos más allá de donde... Sí, totalmente, los que tenemos la cancha en la cabeza. Entre líneas, 180 ahí. Exactamente, totalmente. Exquisito, queremos probarlo. Ay, me encantaría. Bueno, ese pedacito que cortó, corre 100, es para ustedes. ¿Viene para acá? ¿En serio? ¿Viene para acá? Sí, lo esperamos con los mates. Samuel, te esperamos. Bueno. ¿Cómo era el baile que estaba de moda hace unos años, que eran así los chicos, no? Ajá. Ahí está. Sí. Ay, me acuerdo cómo está ahí. Me salió por primera vez en mi vida. Con mis nenes de chico no me salía. Estaba acá. Tenés razón. Bueno, feliz primavera, chicos. Feliz día del estudiante para todos. Feliz primavera. Feliz día, chicos. Feliz día. Feliz día para todos. Feliz, feliz estación para ustedes. Te pasan lindos, chicas. Y saludo a Rolly también ahí. Un beso grande. Chao, chicos. La cocina del once, bien dulce como la primavera. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la estación más linda del año.